Pues buenas tardes a todos, ayer, bueno anoche, fue el festival de Xbox en Londres y entre otras cosas pues fue el lanzamiento de Age of Empires 2 Definitive Edition y también vimos por fin gameplay de Age of Empires 4, así como un reveal, un poco de que es el juego lo hace Riddick Entertainment y bueno, vamos a verlo y ya pensar un poco de que coño va, que está pasando y esas cosas, vamos a darle a play, vamos a verlo primero a velocidad normal bueno, Xbox obviamente porque fue el evento Xbox, un águila, el águila de Age of Empires revelando un poco el mapa que fue un teaser, eso, pero bueno, y ahí vamos viendo cosillas, vale, hay un montón de cosas que me han sorprendido ahora vamos a hablar de ello y bueno, qué decir, qué decir, se ve precioso, se ve espectacular, vale Bueno, pues ya está esto es todo lo que sabemos de Age of Empires 4, este pequeño vídeo que ahora vamos a ver con más detenimiento qué deciros al respecto, vale, hay bastantes cosas que me han sorprendido voy a quitar el sonido que si no se va a rayar el juego como digo lo hace Riddick Entertainment, son los que hicieron si no me equivoco parte de la franquicia Dawn of War que tuvo, ha tenido sus puntos álgidos, sus puntos buenos, a mí me gustaron sobre todo las dos primeras entregas la segunda entrega es cierto que no molaba tanto pero a nivel de historia pues yo que sé, estaba entretenida y la primera sobre todo es la que a nivel de jugabilidad pues gustaba a todo el mundo, vale yo creo que lo primero que nos sorprende a este Age of Empires 4 es que no se ambiente en la Primera Guerra Mundial que si os acordáis de la imagen esta famosa de Age of Empires 1, Age of Empires 2, Age of Empires 3, 4 y 5 sigan viendo como un progreso como un progreso lineal en el tiempo y se suponía que Age of Empires 4 pues iba a ser en la época de la Primera Guerra Mundial por lo menos que es la época en la que hay unos imperios y quizás sea la última vez que hay unos grandes imperios o que haya tantos imperios coexistiendo en la humanidad pues tenemos presente el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán el Segundo Imperio Francés, podríamos hablar de España incluso en sus últimos extertores como imperio, aunque ya sería un poco tarde quizás, pero bueno estaría Marruecos por ahí, podemos hablar también de Italia como potencia posible potencia ya me explico en el exterior, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, en fin, hay un montón de cosas podríamos incluso llegar a coger Japón o China en Oriente ¿no? la China pues bueno ya me entendéis ¿no? que hay un montón de países ahí que serían interesantes pero bueno al final han optado por algo sin duda pues más antiguo podríamos llegar a decir incluso renacentista pero bueno el uso de de muros como estamos viendo presentes o el de caballería el uso de cierta tecnología que hace que sin duda esto sea pues pues claramente más medieval ¿no? vemos cosas un poco random ¿no? dado a la hora de presentar un trailer o sea que ¿qué demonios hace un molino dentro de de las murallas? ¿no? siendo que en teoría tú lo que quieres hacer es expandir los campos que están en torno a él pero bueno si lo piensas es posible que la unidad de molino como tal lleve incorporado estos cuatro campos que podemos ver aquí porque además tienen como distinto tamaño no son todos similares y podríamos como digo pensar que que no vamos a poder construir campos directamente sino que actuaremos como construiremos molinos lo cual me lleva a pensar que esto es una iteración de Age of Empires más cercana a lo que fue Age of Empires 2 que a lo que pueda ser un sucesor de Age of Empires 3 lo cual siendo sinceros me mola mucho porque al fin y al cabo yo creo que lo más emblemático de Age of Empires fueron sus dos primeras entregas y el 3 que estuvo muy bien pero eh sabéis no termina de ser lo que fue Age of Empires y yo creo que es una buena decisión volver volver al pasado ¿no? se ve todo con mucho más detalle aquí la duda entra en qué demonios se va a diferenciar Age of Empires 4 de de las dos primeras entregas especialmente la 2 que quizás sería la que más se asimeja ¿no? por una estética más más medieval y bueno como digo pues harán que esa diferencia para llegar a cubrir más territorio como digo no han revelado mucha más información de qué territorio de qué épocas va a cubrir exactamente pero bueno sí que podemos pensar que podría llegar a cubrir algo del renacimiento podríamos llegar a ver imperios en en distintas épocas pero yo tampoco me motivaría mucho ¿vale? porque al fin y al cabo no creo que Age of Empires 4 se vaya a dedicar a resolver o a presentar todos los sueños sumidos de los fans sino que será un juego con un presupuesto determinado con unos objetivos determinados que se van a dedicar a cumplir entonces no creo yo que haya recordad que en el ayuntamiento se suele poder mejorar bueno se suele mejorar la la era en la que está presente tu nación no creo que vaya a cubrir ocho eras ni nada similar ¿vale? así que podría estar orientado quizá en la baja edad media es la baja ¿no? primero es la alta y luego la baja de modo que se llegase a cubrir un poco el nacimiento de los imperios coloniales que es la época que vemos en Age of Empires en Europa en Series 4 ¿no? o sea yo creo que quizá el juego podría ir por ahí ¿no? siglo XIII, XIV, XV y XVI algo así podría estar chulo y cubriría un poco pues lo que tradicionalmente ha sido Age of Empires 2 con llegar a entrar un poco en lo que es la época que cubre Europa en Series 4 que es una época muy chula la era de los descubrimientos es una época fantástica y que nos encanta sobre todo a los españoles porque bueno es la época en la que triunfa nuestro país y bueno vamos a verlo un poquito más como digo yo creo que esto es bastante edad media como digo estas estructuras góticas quizá más tardías ¿no? de una época pues central pero bueno aquí insisto o sea piqueros sacerdotes quizá más clásicos o sea yo creo que no hay mucho que decir vemos aquí un 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 tendero ¿no? no sé si se está viendo exactamente o sea que como digo bosques sobre estas visualmente mol un montonazo vemos un montón de color azul presente entendemos que esto en el momento en el que tú te cambies de nación o de país para el multijugador pues estaremos viendo color naranja color rojo color blanco color verde cualquier color ¿no? o que incluso se expande un poco ahí me rayo un poco el tema de los vale y por cierto aquí vemos comunidades sueltas ¿vale? vemos un caballero por aquí abajo vemos un soldado con espada aquí vemos hombres en las murallas también sería algo novedoso dentro de Age of Empires si no me equivoco porque en el 2 no podíamos colocar hombres en las murallas sin más construíamos murallas y eran unas murallas que acababan quemadas a espadazos y aquí veréis un poco lo que me raya o que quizá tenga sentido y es que parece que las bueno aquí ya veríamos incluso tropas orientales ¿no? tropas de saraceno os entiendo por esa espada curva por esos caballos por esos cascos que llevan y aquí quizá lo que me rayo un poco es que vemos que las tropas empiezan a ir en pelotón y sinceramente Age of Empires ha sido siempre de aquí sobre todo ¿no? como vamos a controlar todas estas tropas si no van en pelotones y esto me preocupa porque Age of Empires ha sido siempre algo de un juego sobre unidades individuales ¿no? unidades individuales que solían ser prácticamente similares en todas las civilizaciones en todos los imperios pero que tenían algunas una pequeña variación o tenían algunas una unidad distinta que diferenciaba esa nación ¿no? aparte de algún bonus pasivo etcétera que era pues lo que se diferenciaban las estas en Age of Empires 2 aquí parece que vamos a poder tener unidades individuales pero que se van a agrupar en pelotones porque si no todo esto es muy muy hardcore de gestionar pienso en mi humilde opinión y no me termina de gustar ¿vale? las cosas como son por cierto vemos aquí presente el color rojo parece que se va a enfrentar a otras unidades lo cual me lleva a pensar también que de estar muy desarrolladas cada uno de los imperios no veríamos tantos imperios al menos en el lanzamiento ¿vale? tenemos que recordar la iteración que fue Age of Empires Online Age of Empires Online se dedicó a hacer imperios muy diferenciados unos de otros pero que que se iban lanzando con el paso del tiempo ¿vale? no estuvieron todos presentes de forma simultánea de hecho creo que empezaron con Egipto y Grecia y se fueron lanzando sucesivos imperios vía DLC alguno llegó a estar gratuito como los celtas pero como digo llegó a haber 6 y bueno no había tantos imperios presentes ni de lejos como en Age of Empires 2 que lo que llega a ver con las expansiones estas que han lanzado llega a ser un poco una locura ¿vale? así que es probable que veamos pues presentes yo que sé en el lanzamiento pues quizá pocos imperios esperemos que no esperemos que haya el máximo posible bueno fijaros aquí como están marchando en formación más o menos estos piqueros o sea no sabría deciros que civilización es esta yo diría que son los francos o los germanos y los otros claramente yo diría que son los turcos ¿no? probablemente los que se ven o sea que estas dos serían las civilizaciones que o los o los soldados que o las civilizaciones por cierto unas empalizadas me ha parecido ¿verdad? si fijaros ¿no? hay como unas líneas destacas que bueno contra la caballería serían especialmente útiles aunque bueno aquí les han plantado unos trebuchet delante no las han conseguido tumbar y parece que les van a hacer bastante bastante pupa esperemos que haya cierta destrucción de entorno que no empiecen a ardar directamente los edificios porque si eso sería algo chulo de ver no sé si se llega a ver algo de destrucción el plano se ve genial bueno ahí vemos como impacta no impactan sobre unas torres de defensa que en tuyo quedarán ah sí sí que hay destrucción vale pues grandísima noticia vemos también fuego ardiendo bueno en general se ve muy muy chulo o sea visualmente y a nivel de estética no tengo ningún problema me gusta como digo que sea que vuelvan a la estética medieval ya digo espero que aposten un poco por esa temprana edad moderna incluso directamente que llegue a entrar en la edad moderna sería algo muy chulo baja edad media como digo y edad moderna sería muy muy guay y bueno esperemos que pronto nos empiecen a enseñar cositas porque realmente esto da para analizarnos muy lentamente yo creo que hemos visto cosas muy chulas en este trailer que nos gustan y bueno esperemos que se lo ocurren y que llegue el año que viene eso estaría de lujo como digo no hay ningún tipo de nota de prensa hablando de que coño va Age of Empires 4 han puesto un artículo por aquí por la página de Age of Empires diciendo que hemos anunciado Age of Empires el día que hemos lanzado Age of Empires 2 Definitive Edition que es como pues muy bien pero me gustaría que hubiera la típica nota de prensa que dijera pues Age of Empires 4 se ubica en estas épocas va a tener estos objetivos no sé qué no sé cuántos y poquito más chicos espero que sea el resultado de interés de este vídeo y nos vemos en el próximo chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!